En donde sea, tenemos áreas donde verdaderamente hay un gran problema de escasez. En otro escenario, tenemos que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado, que es la encargada de orientar y conducir el desarrollo de estos trabajos de redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se encuentra bajo la rectoría sectorial de la Secretaría de Obras Públicas, cuando el sentido común nos orientaría a pensar que debería estar en la rectoría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que teóricamente es la que señala las políticas ambientales, es la que tiene el control del medio ambiente en el Estado. En materia de alcantarillado, la cobertura es cercana al 90% en todo el Estado, pero apenas llegamos al 50% en materia de saneamiento, y eso esperando que todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que se han construido, operen y lo hagan de manera eficiente. Y hablo de la eficiencia de la operación de las plantas de tratamiento, porque es un dato que se ignora. Nada más en la ciudad capital, que tenemos unas plantas de tratamiento en serio, de primer nivel de diseño, no le conocemos los niveles de eficiencia, en ninguna parte se publica qué es lo que está descargando cada planta de tratamiento al río Atoyaca. Esto es preocupante, no sabemos si solamente están trabajando o están trabajando como deberían trabajar, esto lo debemos saber nosotros, debemos saber los ciudadanos. Hay una gran cantidad de dinero que aún no se paga, no se acaban de pagar las plantas de tratamiento, y no sabemos si están funcionando con los niveles de eficiencia esperado. En los municipios del interior del Estado el problema no es menor, ciertamente se ha aumentado el número de plantas de tratamiento construidas durante la administración actual, pero la mayor parte de ellas se encuentra fuera de operación, por las razones que sean, pero se encuentran fuera de operación. Se tienen casos documentados, tenemos casos documentados, de que hay plantas de tratamiento que nunca operaron, y por su exposición a los intemperismos, pues, se inutilizaron. En materia de bosques y selvas, el potencial forestal de nuestra entidad federativa es muy alto, tan alto como las presiones para acabar con este recurso por prácticas insustentables de explotación. A esta actividad de proteger los bosques, la Federación y el Estado le han puesto un buen de dinero, si no mal recuerdo deben andar por ahí de los mil 600 millones de pesos en los últimos cinco años. Y en programas de preservación y de manejo adecuado de bosques, pero a pesar de esos montos de inversión, el esfuerzo apenas si tiene una relevancia en la consecución del proyecto. Es decir, ahora que ya la Secretaría de Medio Ambiente ya subió a su página los primeros indicadores de desempeño, nos encontramos que a pesar de esos mil 600 millones de pesos en programas de apoyo al bosque, apenas se han logrado avances menores al 20% de lo que necesitamos. Esto es algo serio. Y eso que todavía nos falta conocer, el diagnóstico forestal por municipio, no tenemos diagnóstico forestal por municipio, y tenemos 217 municipios de un Estado que es eminentemente de vocación forestal. Las cartas, los mapas, las cartas temáticas forestales y de uso de suelo, siguen siendo las que se utilizan para medir los avances, son a una escala de unos 75 mil, que es a nivel nacional. No es posible ahí determinar cómo estamos por municipio, por cuenca, por región, por Estado. Sí tenemos una ley forestal, esta ley forestal fue publicada en junio de 2006, pero ya estamos en 2010 y todavía no se publica el reglamento. En materia de biodiversidad, que es uno de los aspectos más importantes de nuestra preocupación, la importancia radica en las interacciones de los seres vivos y el medio físico natural, que eso es lo que ha sustentado la evolución de la especie humana durante los últimos millones de años. Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y materia, por eso la biodiversidad juega un papel tan importante y tan determinante en los procesos atmosféricos y climáticos. En el Estado de Puebla, no sabemos cuánto se ha dañado nuestra biodiversidad, ni cuánta más está en riesgo. Ahora mismo se encuentra, debe estar a punto de publicarse, un trabajo de inventario de nuestra biodiversidad, la biodiversidad poblana, que suba a cargo de la CONABIO, de la Convención Nacional de la Biodiversidad, en la que intervino la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está por ser publicado. Pero la ley ambiental estatal no contempla ni una sola previsión para proteger a la biodiversidad. Apenas le deja tareas de vigilancia que le asigna la ley general, la ley de todo el país. Yo creo que todavía es tiempo de investigar sobre el potencial genético de la mayoría de las especies existentes en el Estado, para emplearlo en nuestro aprovechamiento económico, social, y también para proteger a la misma biodiversidad. La Ley Nacional de Vía Silvestre, previene y estimula la investigación y el aprovechamiento genómico de las especies vegetales. Aquí tenemos un gran campo de aprovechamiento y de oportunidad para las universidades, para las instituciones de educación superior de nuestro Estado. Si el horizonte de oportunidades aquí, en materia de investigación de biodiversidad genómica, no tiene límite para los poblanos, pero tampoco tiene soporte, tampoco tiene de dónde asirse para impulsarse. Es decir, carecemos de una instancia oficial que coordine, priorice y administre esta cantera de riqueza patrimonial, cultural y económica. En materia de gestión ambiental, podemos entender la expresión como el conjunto de… como la administración del medio ambiente, pues, para ser más breves. En esto de la administración del medio ambiente, creo que es el tema que más atención merece, porque las demandas sociales de respuestas, de soluciones inmediatas a problemas que ya tenemos ahí enfrente, han rebasado la capacidad administrativa de respuesta de la autoridad. Hay que ser francos. Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que fue creada apenas hace cinco años. No es posible que pretendamos que esta secretaría sea el baluarte para corregir los problemas de contaminación que le venimos infiriendo a la capital del Estado, por lo menos desde su fundación. Eso no es posible. Sin embargo, existen varias previsiones de ley que aún están pendientes. La primera ley de medio ambiente se publicó hacia 1991, la ley estatal. Se modifica por ahí del 2001 y previene que deben hacerse reglamentos y disposiciones que todavía están pendientes de salir. Existen esas varias previsiones de ley y otras que están en el Plan Estatal de Desarrollo de esta Administración que ahí se quedaron en el papel y que son fundamentales. Una de ellas es la creación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Otra es la creación del Instituto Estatal de Estudios Ambientales o Instituto Estatal de Ecología, como ustedes gusten concebirla. Y una tercera es la generación de un informe anual de las condiciones en que se encuentra nuestro medio ambiente. Estas tres opciones...